Este tema quiero dedicar para América Ángel Soledad y Joel, que los quiero con toda mi alma y para toda la familia Moreno Hoy recibí tu carta, mientras yo la leía Cogé el papel, con mis lágrimas mujer En ella me decías, que lo nuestro no puede ser Que tus padres no aceptan nuestra relación Que tus padres no aceptan nuestra relación Luchemos mi amor, si tanto nos queremos Luchemos mi amor, por el bien de los dos Si tú me amas, yo te amo también Luchemos mi amor, si tanto nos queremos Luchemos mi amor, por el bien de los dos Si tú me amas, yo te amo también Vamos a dedicarle este chamamé, para todos los borrachos de Pacara Y de Pozuelo también No me pidas que yo deje de tomar Tú no conoces el porqué de esta traición Dame un consejo que te voy a escuchar Pero no pidas que yo deje el alcohol Una mujer un día me abandonó Es el motivo que yo sufro este dolor Busqué olvidarla, pero yo no he podido Y busco alivio en la copa de licor Maldito el gol, que un día fuiste mi amigo Me acompañaste en mis noches de dolor Hoy ya no puedo quitarte de mis venas Por ella soy borracho y sufro yo Hoy ya no puedo quitarte de mis venas Por ella soy borracho y sufro yo A ver, fallo, gritarles de Zapucay Para toda la gente del Pacara Te siento muy feliz Porque te tengo a mi lado Aunque el tiempo te va envejeciendo Tú siempre luchando Y vas con tu callito De Santiago a Tuntumar Llevando el carbón Para hacer unos besitos Papito querido Papito querido Me siento orgulloso Porque con tu humilde trabajo Criaste a mis hermanos Papito querido Me siento orgulloso Porque con tu humilde trabajo Criaste a mis hermanos Para que lo bailen Jamón Contreras Y toda su familia Y el Chaco ¡Vamos! 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 ¡Vamos!